Habitantes del barrio Pío 12 se han visto seriamente afectados en su movilidad e ingreso a sus viviendas, debido a que desde hace algunos meses se vienen adelantando obras en alcantarillado que avanzan lentamente. Por ejemplo, en estos momentos un vehículo no puede entrar al sector debido a que en la entrada por la carrera cuarta, entre calles 12 y 13, hay una excavación de gran profundidad. Y nuestras calles estaban muy bonitas, pero ahorita con la cuestión de la urbanización que están haciendo arriba en Vegas del Páramo, nos dañaron totalmente la calle como usted lo ve y nos están perjudicando demasiado. Ya llevamos dos meses con este problema aquí del trancón que hubo para hacer ese alcantarillado, entonces pues yo he tocado muchas puertas porque he mandado cartas a Aguas del Páramo, a la personería, hasta la infraestructura fui y no, en allá la infraestructura no tienen nada que ver supuestamente. Entonces ya fuimos y hablamos pues con todos, en el pasado 23 hubo una reunión con el señor alcalde, Aguas del Páramo, y las personas que están encargadas en Vegas del Páramo y que sí lo iban a solucionar y eso nada, eso siguieron en la misma. Y ahora pues ya dan como por, ayer estuve hablando con el señor alcalde, me dijo que había hablado con el señor Wilson Giraldo que es el contratista y me dice que si Dios quiere, pues este problema que tenemos ahí nos lo van a organizar muy prontamente y que nos van a hacer una reunión con la comunidad, no sé, para explicarnos o para decirnos que estamos pendientes de eso. Otro de los aspectos que ha generado molestia en la comunidad es que las obras no fueron comunicadas previamente a los habitantes del sector. Cuando empezaron a romper fue el aviso. Como comunidad no nos tuvieron en cuenta, o para mí nunca me llamaron y me dijeron vea aquí vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, usted qué opina, qué dice la comunidad, usted como presidenta de la Junta, qué dice la comunidad, no, en ninguna parte, pues en ningún momento se ocurrió eso. Y ahora quiénes somos los que estamos perjudicados, la comunidad, porque ellos llegan, hicieron el daño y salen y se van y parten sin novedad. Los perjuicios, realmente, realmente es que carro no entra y el peligro que hay ahí en este proyecto que tenemos así en la parte de atrás es bastante tremendo porque hay un niño en bicicleta, hasta lo mínimo un caballito o un animalito, allá se va a ese hueco y allá pues, claro que ahorita lo están trabajando, porque eso estuvo, como le digo a usted, casi un mes parado que no le estaban haciendo tanto, entonces los perjuicios eran muchos, porque a uno le daba mucho miedo de eso. Vamos a sacar a un enfermo, no hay por dónde sacarlo, porque por las dos partes donde baja el carro, si está muy empantanado no baja o no sube. La petición que yo le hago a la administración municipal es como ya se la he hecho, que ya me lo respondieron, como vuelvo y le digo, el señor alcalde ayer tuvimos una larga conversación y me hizo saber que él ya pues había colocado el granito de arena y que estaba muy interesado porque él vino y vio y él vio que esto está pues imposible, entonces es que no, pues que de todas formas, pues apuremos a ver si nos arreglan ese problema tan grande que tenemos ahí y que a ver si nos dejan la calle tal como estaba, porque la calle estaba muy buena y ahorita pues con esto, mire, no la dejan vuelta nada y ese fue el compromiso, que eso lo dejan tal como estaba. Esperemos que nos den esa satisfacción de volver a que los niños corran tras del balón y jueguen en la bicicleta y que nosotros salgamos sin ningún problema de tropezarnos contra el pantal. Sobre las obras del alcantarillado que se adelantan en el barrio Pío XII, sí queda una duda, ya que los propietarios de los lotes en Vegas del Páramo están realizando con sus recursos un tramo de la obra, porque un particular está llevando a cabo parte de las obras que le corresponden al municipio y que se supone deben hacer con los impuestos, como lo es un servicio público como el alcantarillado.